Hola, buenos días, ¿cómo están? Mire, la temporada arrancó muy bien, pasamos por el mes de octubre donde vino el Día de la Madre y mucha gente se acercó por nuestras sucursales y la verdad que estamos muy ansiosos. Recibimos mercadería nueva, tenemos ya todo lo que es para la temporada de primavera-verano y tenemos muy buenos precios. A pesar de que el mercado ha sufrido algunos aumentos, nosotros hacemos, como somos una empresa nacional y somos una empresa familiar y para las familias, hacemos un gran esfuerzo para mantener los precios, tratar de congelar los precios y mantenernos a la altura de lo que busca el cliente, ¿no es cierto? Hemos recibido muy buena variedad de prendas de algodón en todas las secciones, para hombres, para damas, también toda la parte de ropa interior, también toda la sección de niños y les accedimos a nuestras vidrieras y invitamos a todas las familias de Formosa para que se acerquen. Gracias a Dios también mucha gente del interior se ha acercado y ya se está haciendo cliente de nuestras sucursales y pueden aprovechar y disfrutar de toda la variedad de prendas que tenemos. Como dijimos, con variedad de precios, tenemos buenas ofertas y también calidad en seleccionados. ¿Respecto a la gente se nota la diferencia con la pandemia y ahora que está un poco más flexibilizado? Sí, gracias a Dios ya se nota que la gente empieza a circular por la ciudad. Eso la verdad que es gratificante, no solamente para el comercio, sino para todo el pueblo formoseño. Hemos sido muy castigados, creo yo, con las interminables fases 1 que hemos pasado y ahora como que estamos más libres, más tranquilos y eso nos pone contentos. Bueno, ¿qué es lo que más se está llevando en esta temporada de Primavera Verana? Y se nota que la temporada de Primavera Verana lo agarró a algunos un poco descolocados y como que empezaron a venir a comprar más cosas cortas, como yorcitos, musculosas, remeras, también camisas, mangas cortas, los niños se nota que han crecido también y la parte de niños también es muy visitada. Todo siempre, como le había dicho, en cosas cortas, como yorcitos, remeras, musculosas y en todas las secciones tenemos mucha variedad, variedad en telas, variedad en colores, variedad en precios también. Así que tenemos muchos para mostrar y nuevamente recalco de que invitamos a todas las familias para que pasen a mirar. ¿El precio también varía de acuerdo a la calidad de la ropa? Tal cual, varía por la calidad de las telas, más que nada de la ropa es por la calidad de las telas y por ahí también a veces cambian por la marca. Castellanas, tienda castellanas ya tiene sus marcas propias, que trabajamos únicamente y exclusivamente nosotros y eso por ahí tienen algunas ofertas y eso por ahí tienta más al cliente, ya de conocernos a nosotros y de llevarse algo de buena calidad a bajo precio. ¿En qué medios de pago trabajas? Nosotros ahora nos ajustamos a todos los medios de pago, sea por QR, en efectivo, todas las tarjetas, así que no tenemos problemas por eso. No, la verdad que no. Siempre nosotros muy predispuestos para la buena atención y los clientes siempre van satisfechos. En todo caso, siempre estamos a la buena predisposición de encontrar o conseguirle lo que están buscando, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué día están trabajando y qué horario? Nosotros trabajamos de lunes a sábado de 8 a 12.30 por la mañana y por la tarde de 16 a 20.30. Bueno, ¿podría darnos la dirección para que la gente se pueda gustar? Nos encontramos en dos sucursales. Tenemos la calle España 140, que está a media cuadra de la peatonal, y nosotros que estamos en Belgrano 945, a media cuadra de Casa de Gobierno, del lado del Mercadito.